¡Poli! ¡Gracias! 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 ¡Buenita! ¡Yo te había salido Dani! ¡Fa! Yo te había salido Dani por corrido y no puede pasar la gira es tu poni? si mando el wey mando el toque hay mando el wey ja 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 aaaa aaaa fuera No empachó, 7-5 8-5 8-5 8-5 8-5 8-5 8-5 8-5 8-5 9-5 9-5 9-5 9-5 9-5 9-5 9-5 9-5 10-5 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 11-5 10-5 10-5 10-5 11-5 11-5 ¡Gracias! ¡Hola niño! 2-1 en juegos quedamos entonces